¡Señor Fares, Fav! ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Lo hace por los desamparados? ¿Por qué hace eso? Abrí mi app para correr y simplemente nunca lo cerré. Ya me cansé de correr. Mejor me voy al cine. Eres Entel, eres cine. Bájate la app de Entel y encuentra tus códigos para que vayas al cine y disfrutes de las mejores películas de la cartelera. Entel, vive mejor conectado.